Inventario 17BE3634 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2009 color rojo Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota del lado derecho, cuenta con su parrilla y emblema No se alcanzan a ver dañado, su marco radiador roto El cofre dañado del lado derecho Su faro izquierdo de la parte interna roto Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería Cuenta con su portafiltro de aire y caja de fusibles Alcanzamos a ver su marco radiador de la parte superior dañado Se encuentra roto, radiador y condensador doblados de la parte superior Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite se encuentra limpio Alcanzamos a ver su motor, su depósito del lado derecho roto Alcanzamos a ver petacería de su faro derecho Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero Sus llantas un 70% de vida, el parabrisas estrellado del lado derecho Las puertas del lado izquierdo en buenas condiciones y volca su espejo Cuenta con su antena en el tondo Pasamos al interior, vestiduras de tela Las vestiduras ligeramente sucias, el vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original El vehículo lo enciende correctamente Cuenta con 25.735 kilómetros Se apagan correctamente los testigos del tablero Cuenta con una llave control, en buenas condiciones la llave Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver la fascia, ligeramente tallada Su tapa cajuela en buenas condiciones Igual que la calavera izquierda Su calavera derecha Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con su llave de rueda, su gato Unos cables, pasacorriente, unas señales Su extinguidor Cuenta con su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Cuenta con sus rines Los rines doblados Sus llantas un 50% de vida Su espejo derecho completo Su salpicadera derecha dañada Alcanzamos a ver su parabrisas Estrellado, lado derecho Su salpicadera derecha Su salpicadera derecha Su salpicadera derecha